Es otra iniciativa del programa de Se Separa y queremos empezar a utilizar estos puntos limpios en los espacios donde sean muy concurridos para que la gente tenga la opción de tirar sus reciclables y después que nosotros podamos procesarlos más fácilmente. Este fue desarrollado por la cooperativa de trabajo, son materiales reutilizables porque son bidones adentro de esa carcasa, un bidón de líquidos que se sacó y se usó solamente la parte metálica para hacer un contenedor reutilizable para que el mensaje sea bueno y también para que se usa acá en la plaza y que la gente tire sus materiales reciclables acá. Esto va acompañado también de la concientización y del cuidado del tema de la basura. Bien, bueno, este particularmente dice reciclables, ¿no? Reciclables, punto verde, pero hay otros tachos que... Hicimos una análisis y bueno, el principal tipo de residuo que va a ser hoy desechado va a ser el reciclable, así que quisimos agregar volumen de capacidad para recibir estos materiales y después llevarlo a la planta y enfadarlo directamente. Bien, ¿crees que no está especificado bien porque ve una cáscara de banana? Sí, no, es que hay gente que siempre, bueno, por cuestiones de ignorancia o quizás también por... Comodidad. Sí, hace eso, siempre pasa, lamentablemente, es un tema del ser humano. Nosotros después en la planta lo separamos bien y la enfadamos. ¿Quedan fijos ahora o solamente se van a disponer en los eventos? No, en eventos, pero estamos trabajando para sumar a los de APAD para recibir cartón porque la verdad es que el cartón nos viene funcionando muy bien y es muy rentable, así que vamos a recibir cartón en punto de la ciudad, al igual que el recorrido de los comercios que estamos haciendo los mismos. Acá en el bucle bar, ¿disposición? ¿Y en dónde más? En todo el sector de la plaza y cerca, especialmente de la canteen y el espacio de comidas. Bien, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Presentan el móvil de Radio Voz. Hebert Neumáticos. Osfatún. Dona Modas. Casa Pesco. Club Acción Juvenil. Aguastete. MW Eventos Gastronómicos. Expreso Calcabrini. 29ª Fiesta Provincial de las Colectividades. Radio Voz 103.5